La portalesa Insuperable de música Se pone en movimiento Para descargar en tu barra Maquetas digitales que evolucionan Con dinamismo sonoro convergente Ahora La cosa quebrada En tu barra En tu barra No sé por qué ¿Por qué me enamoré de ti? Simplemente Insuperable Seguimos programando Cuando se suene ya dije Se acabó quien me quería Porque mañana me voy Pregúntale a tu memoria Nuestros juramentos de amor Pregúntale a tu memoria Quedaron tan solo en palabras Pregúntale a tu memoria Por tu mal sabor Me parece un comino Escucha mi canción Me traicionero Te deseo que seas muy feliz Ya que lo nuestro Nunca pudo ser Cuando te alejes Verás La tristeza Respejaré mi amor Por dicho niño Te deseo que seas muy feliz Ya que lo nuestro Ya que lo nuestro Nunca pudo ser Quiero que sepas que siempre Te debes recordar Quiero que sepas que siempre Yo te voy a amar Quiero que sepas que siempre Te debes recordar Quiero que sepas que siempre Yo te voy a amar Este vacío que hay en mi corazón Ya nunca nadie lo podrá llenar Este vacío que hay en mi corazón Este vacío que hay en mi corazón Ya nunca nadie lo podrá llenar Cómo borrar de mi mente Tus labios de flor Cómo borrar de mi mente Todo tu calor Cómo borrar de mi mente Tus labios de flor Cómo borrar de mi mente Todo tu calor Me dices que te vas Espero que sea pronto el chonito Me dices que te vas Pues que te vaya bien Que seas muy feliz Con tu nuevo amor Me dices que te vas Pues que te vaya bien Que seas muy feliz Con tu nuevo amor Y esta es mi revancha Por todos los años que me hiciste No te vayas Por todos los años que me hiciste No te vayas 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 Gracias.